El ambiente, el de los grandes blancos de voltear la situación de vivir una noche extraordinaria, sería la primera gran noche extraordinaria de Zinedine Zidane. Rueda el balón sobre el tapete verde del Bernabéu, el primer ataque para el Madrid a la izquierda, a la derecha encontramos al Wolfsburgo, el puntero para que intente llegar André Schürrle, la cesión desea gira Benzema, sigue Benzema metiendo el centro, tocó la pelota en alto. Moverse con urgencia. El envío desde el sector izquierdo, peina Ramos, quiere llegar, ojo, la pelota contra el travesario tras esa peina. La apertura de este para la estrella del Wolfsburgo, para Julian Draxler, intentaron hacer la pared, pinta la falta inicial, Víctor Casay, la falta, Alex del Bayern de Múnich, Luis Gustavo, y ahí la disculpa inmediata del hombre del Real Madrid, le va a pegar a la pelota Julian Draxler, la pone Draxler, se le echa encima Bruno Henrique, la pelota para Marcelo, mete el centro, la espuela de Julian Draxler para conceder corre. Delante de su posición a Bale, que lo hizo sufrir en el partido de... La tiene Carvajal, metiendo el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! ¡Marca Cristiano! Primera incorporación prácticamente de Carvajal, el centro golpeó a un rival, clamoroso error de los zagueros del Wolfsburgo. Tensión que... Ahí va Carvajal, ganándole la espada a la defensa, el centro... A punto de rematar Cristiano, le quitó el balón de la cabeza a Vieiriña. Bueno, otra vez Carvajal, haciendo un aporte tremendo al juego ofensivo del equipo, y otra vez el Madrid llegando por afuera, que es lo que más le conviene. Esquiere el Madrid, le pega la pelota a Toni Kroos, va a la corta Cristiano... ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! De nuevo Cristiano, de nuevo la cabeza del portugués, adelantándose al primer poste, peinadita picada y para adentro, marca el Madrid. 15 goles ya esta temporada, lleva Cristiano Ronaldo, 2 a 0, vuelve a empezar, todo empatado Jorge Valdano. En un minuto el Real Madrid... Cinco jugadores a la búsqueda del remate, la pone Draxler, que el lateral derecho del Wolfsburgo, que cambia el juego para Draxler, buen control orientado, la falta de Carvajal, este chaval es un peligro. Un peligro, además el control orientado fue perfecto. La pelota... Puede hacer Ricardo Rodríguez, lo puede hacer Draxler, la pone al segundo palo, vete atrás, sabiendo la llegada de Vieiriña, Vieiriña para Luis Gustavo, lo intenta de... Tilo para Karim Benzema, que ahora no estaba en fuera de juego. Rompia hacia adentro, Karim le pega a Benzema. Ha blocado Diego Benaglio. Bueno, otro aviso del Madrid. Un partido excepcional, Benzema, cada vez que entra en contacto con la pelota, cada vez que no se apresura para caer en fuera de juego, lo hace todo bien. También en esta ocasión, no electo el Real Madrid, porque son en detalles donde se puede escapar. La vieiriña la pide, ya la tiene Luis Gustavo, zona de disparo... ¡Oh, qué parada! ¡Para dónde? ¡Para dónde Keylor Navas! Segunda vez que saca el fusil Luis Gustavo, le pegó ahora con tureza y colocado, tuvo que volar el tico para evitar el gol del Wolfsburgo. Este era otro fusil, el fusil de antes disparaba balas. Quiere despejar y lo consigue Ramos, el rechace para Aguilabogui. Con la insistencia y la determinación que le conocemos. Falta de vieiriña, derribó a Marcelo, ojo el golpe de Marcelo, porque parecía... No. Vale. Bueno, tengo la impresión que se mareó. Ahí se interesa por el primer palo de Cristiano Ronaldo. La pone Toni Kroos, el remate alto ahora es de Gareth Bale. Saque de portería para el equipo alemán. Vuelve a ganar por alto el Real Madrid. Dentro al área, cuidado ese balón, punto de penalti, el golpeo bloqueado. Es corner. Otro susto para el Madrid, recibió solo, totalmente solo, Jorge Valdano, la pelota en el área, Bruno Enrique. Sí. Y yo creo que se equivoca al no rematar de primera, luego 20 minutos. La pone Bruno Enrique, ojo esa... Defensa del Bord. Lanza la falta Ricardo Rodríguez, añadido tal. Entrega la pelota a Carvajal, este es Casemiro. Fesión de Casemiro, le deja el recado a Arnold, que va a ver la cartulina amarilla. Es la primera del partido, no jugará Arnold, la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, en caso de que su equipo se clasifique. Hizo varias de estas... Asentar a Analdo, su disparo al final lo bloqueó la zaga del Wolfsburgo, momento en el que el colegiado decreta el final del primer tiempo, Jorge Valdano 2 a 0. Esta última jugada, un tiro libre desde muy, muy lejos, denuncia las facilidades que da la defensa de Wolfsburgo. De ese momento, perdió el control del partido, bajó el nivel de adrenalina, y eso no lo compensó con un control del juego que le permitiera... Rápidamente el juego, ahí ven a Benzema, encara Dante, pisa a Aria, mete el centro. El juego es armonioso. Cuidado, emparejado Toni Kroos con Luis Gustavo, centra Toni Kroos, perfecto para Carvajal, la quiere Cristiano, mete el centro Carvajal, y lanza el córner, de nuevo Toni Kroos, pelota al punto de Gustavo, orienta el juego, hacia aquel perfil para Schurle, le pega a Schurle, de nuevo desde la media distancia, el tiro alto de Andrés Schurle, portería para el Wolfsburgo. Sí, pero concede mucho el Real Madrid, concede mucho espacio, defiende demasiado atrás, y aunque hay muchísima gente, no ajusta los marcados. Tiro a punto está de irsele a Ramos, metiendo el centro Ramos. Tremendo, ahí va Cristiano. Cristiano, acompaña a Marcelo, que bien Cristiano, que mal. Se le había ido largo el último control. Ahí va Kroos, al solo Kroos, falta de Bruno Enrique, falta buena, muy buena, estupenda para el Madrid. La distancia correctísima para Cristiano Ronaldo. Y puede Zidane, Marcelo, se la dio a Luka Modric, se va Modric, mete el centro aire, hacia la pelota Cristiano, el golpeo que tocó la barrera Arnold, mete la cabeza a Pepe, pretendía llegar Benzema, ojo, uy que bien Benzema, que pelota para Modric, metiendo el centro, remate contra su propia portería de Naldo, la reacción de Benaglio, que no esperaba, un disparo, contribuyendo para Gareth Bale, que se perfila para el centro, la pone Bale, lanza el córner Marcelo, cerrado el centro de Marcelo, parar, la apertura para Bruno Enrique, Max Cruze, ahí va Villainia, que apertura para Karim Benzema, que giras, uy que bien Benzema, se va de Villainia, mete. cuando a frenar, no se le puede pedir más, ojo, no, entró, no entró, entró, no entró, no entró, no entró, no lo ha dado el juez de área, se cantaba gol en el Bernabéu, y cuidado con la réplica del Bolsburgo, metiendo el cuerpo ahí, Casemiro, y habrá que ver la repetición, la pelota pega en el palo, y la encuentra el... ...cabeza, uy que bien Villainia, ese recorte le puede pegar el disparo, desviado de Villainia, le dejaron entrar hasta la cocina, le dejaron entrar hasta la cocina, y estaba Surren en el otro sector, absolutamente solo, si hubiera abierto esa pelota, quitar a Luka Modric, Luis Gustavo, Andrés Schurle, quiso hacerse el autopase, y luego se lanzó a la piscina, ha pitado falta, sí, pitó falta, pues yo en directo tuve la impresión que... Me dio la sensación de que ya se había tirado al suelo, antes de... Muchos centímetros en el área del Madrid, la pone Rodríguez, ¡ojo! Consiguió rematar Dante, ablocado Keylor Navas. Sí, entramos ya en los minutos, en donde el entrenador tiene que empezar a jugar con los cambios, lo que pasa, que es difícil decidir, en una situación así, el Real Madrid tiene gente... Vamos para Marcelo, mete el centro Marcelo, ¡ojo! La cazada de volea, Karim Benzema, el tiro alto, el tiro alto finalmente de Karim Benzema, lo ha dicho Caligiuri, irá duda por un problema en el abductor antes de este partido, pero las circunstancias obligan... Luis Gustavo, buena anticipación de Madrid, se la lleva el croata, la intervención de Luis Gustavo, la falta favorable al Madrid, que vuelve a ser una falta fenomenal para los especialistas, da permiso al árbitro, hacia el balón Cristiano, ¡ojo! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano! No buscó la potencia, no buscó el latigazo, buscó la colocación el portugués, y la clavó dentro de la portería de Benaglio, remonte el Madrid, con hat-trick de Cristiano, que se muestra en una noche donde se muestran los héroes, marca Cristiano... Lo que ocurre es que se la pone al Real Madrid para su mejor arma, el contragolpe, una tarjeta para Cristiano. Tarjeta para Cristiano Ronaldo, no estaba percibido Cristiano, es la tercera molestación del encuentro, recordemos a Ricardo Rodríguez, cuidado esa pelota, a punto estuvo de remata Benzema, primera bicicleta de Benzema, busca el hueco, ¡Oh! ¡Qué parado! ¡Paradute Benaglio! ¡Qué frustró el gol de Karim Benzema! Una gran parada, la parada del partido, y la jugada del partido. Benzema se tranquiliza, camina, busca el hueco, a más... ...lanza el córner Toni Kroos, quiere llegar Cristiano, se le echó encima Paz-2, consiguieron el azar con Cristiano, la entrada en falta de Dante, que ve la cartulina amarilla. Clarísima la cartulina, clarísima, salió a buscar... ...los españoles en semifinales, ahí va Gesé, encara a Gesé, le pega a Gesé, ¡qué mano de Benaglio! ¡Qué mano de Benaglio! ¡Mamma mía! Si la anterior a Benzema fue buena, esta ha sido mejor. Esta es mucho mejor, sí, esta es mucho mejor, porque la pelota sale rebotada. Y Yuri la pone arriba, aparece control de Andrés Schurle, se gira Schurle, interviene Ramos, el envío de Luis Gustavo, va a saltar Arnaldo, metido ya como un delantero centro más. Y ahí... ¡Oh, lo que ha hecho Gesé! ¡Qué barbaridad para Bale! Busca el hueco. Que se han hecho muy pocos cambios. La falta a Gareth Bale, la amarilla para Biairinha. En caso de que el Wolfsburgo pasara a semifinales, tampoco podría jugar el partido de vuelta, como Luis Gustavo, y como Arnold. Y ahí viene a Bale quejándose del golpe. Sí, fue fuerte. Lo cruzó muy fuerte. Esa conducción, encaran a Gesé, cierran a Gesé, la pone detrás. El partido, se acaba el encuentro en el Bernabéu. El Madrid, amigas y amigos de Binesports, está en las semifinales. Remontó gracias al hat-trick de Cristiano Ronaldo. 2-0 en la ida, 3-0 en la vuelta. El Madrid está en las semifinales de la Champions 2015-2016. Y agrega dos leyendas a su palmarés. Primero, la leyenda del mismo club, que se agranda en situaciones de este tipo, como sus aficionados, que hoy han tenido un papel relevante.